Hoy exploraremos las curiosidades más ocultas del lémur, esas que quizás no conocías. Prepárate para sorprenderte. ¿Sabías que la mayoría de los lémures son nocturnos? Aunque algunos son activos durante el día, la mayoría prefieren la oscuridad de la noche para buscar comida y socializar. Los lémures son endémicos de Madagascar, lo que significa que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Son verdaderamente únicos y representan una parte importante del ecosistema de la isla. En la sociedad de los lémures, las hembras suelen ser las líderes de sus grupos. Tienen un papel dominante en la toma de decisiones y la protección del grupo, lo que las convierte en líderes formidables. Estas son solo algunas de las curiosidades más ocultas del lémur. ¿Cuál te sorprendió más? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte para más contenido sobre la maravillosa vida animal.